La verdad que estamos muy contentos, estamos felices, o sea, verás mis cachetes como están, así que fue un gran logro. Bueno, esta canción fue escrita hace unos 5 o 6 años atrás. ¿Es tuya esta canción? Es mía, sí es mía. De esas tantas idas a la costa, sentado a la orilla del río, y bueno, imaginarse un romance que no pudo ser, y bueno, salió esto. ¿Cómo se llama la canción? Hoy he vuelto al río. ¿Es qué? ¿Es un chamamé canción? ¿Un chamamé? Es un chamamé canción. Yo la escribí, y la fui rumbeando con la guitarra, y bueno, lo hablé al Colo Stanis, a Gonzalo, y le digo que me dé una mano, y bueno, él le hizo los arreglos musicales y la verdad que quedó muy linda. ¿Ya la habías presentado en los asados con los amigos? Sí, en los asados con los amigos sí la presenté. Y bueno, y la presentamos una noche en un festival que se hizo acá en el Cine Rivadavia con Emilio, hace poquito, sí, donde la cantamos a dúo, donde estuvo Gustavo Bertaina con el bandoneón, que también quedó muy dulce el chamamé, y la bailó el Pichu Jiménez y Romina, sí. ¿Usted tenía fe con esta canción? ¿Fuiste abrazado a esa ilusión o fuiste ahí medio como quien no quiere la cosa? Mirá, esto es todo así medio loco porque, como te decía recién, estaba medio enojado porque yo sentía que no la cantaba bien, que no me salía, y hablé con Mariano de cantar un tema inédito de Diego Alberto, que es un chico de Lisa que ahora está en Buenos Aires, y Mariano me dice, no, 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 vamos a cantar la tuya. Pero a todo esto estuvimos ensayando seis temas, que es lo que te pide el Precoz Kim, y nunca ensayamos el chamamé, o sea, lo ensayamos dos minutos antes de subir al escenario, a cantar la inédita. Así que bueno, pasamos la ronda, pasamos a la final, o sea, eran nueve inéditos, y pasaron dos, el mío y un muchacho de Rafaela, y bueno, al jurado le gustó lo nuestro. ¿El jurado era de ahí de la zona, Gustavo? No, el jurado era Jorge Martínez de acá de Santo Tomé, Mario Díaz de Córdoba, y no me acuerdo el nombre de la mujer, pero es la mujer de Juancho Perone, que es un músico de Rosario. ¿Se estudia el jurado antes de ir, a ver cuáles son los gustos musicales, para ver para dónde uno puede tomar camino? Mirá, para mí esto es todo nuevo, yo la verdad que no tenía idea, o sea, yo me la jugué por... ¿Cómo es? Por este chamamé canción. Claro, me la jugué por este chamamé. Pero aparte elegimos temas que medianamente uno canta en las peñas, en las reuniones. O sea, yo, por ejemplo, para el solista vocal elegí una zamba de Javi Camino, que es bueno, que es nueva, que ya la vamos a cantar junto por ahí. Adolescente, que es una zamba de Daniel Altamirano, Santa Fe al Norte, que es un chamamé que tiene una letra fuertísima. Y dos temas de José Luis Aguirre, Más de Cien de Invierno y Una Cueca, Pisando Nubes. Y bueno, o sea, cantamos, yo canté la zamba viejo guitarrero de Javi Camino y canté Santa Fe al Norte, que fue lo que me pidió el jurado. Y al pasar a la siguiente ronda canté la zamba adolescente de Daniel Altamirano. Bueno, ahí en el rubro solista vocal ganó, ¿cómo es? Un muchacho de Rafaela, sí. Agustín Oliveira, un pibe de 19 años que canta muy bien, que tiene mucho empuje. Aparte tenía una banda de muy buenos músicos. Bueno, y ahora te vas para Cosquín. Nos vamos para Cosquín. Sí, sí. Hay que esperar las fechas ahora, en enero. Yo creo que nos van a estar avisando. Y bueno, mi chamamé va a ser cantado en el escenario grande de Cosquín. ¿Qué halago esto, Gustavo? No más allá de lo que suceda en la instancia que viene, ya es una caricia. Exacto, sí, sí. Yo siempre digo que por ahí hay cuestiones que pasan en la vida por algo. O sea, después de cinco o seis años de haberlo escrito, hoy tuvo su reconocimiento. Muy bien. Y pensás, digo, ¿ya imaginás algún arreglo que haya que hacerle? ¿Pensás algún decoradito más que tiene que tener o se presenta así? Mirá, o sea, en ese momento uno no piensa nada, más allá de la felicidad. Y hablando con gente de ahí, del Precosquín, me hicieron la propuesta de hablar con los otros ganadores de los otros rubros, porque hubo rubros solistas, instrumental, de hablar con los otros muchachos, ya que vamos todos juntos, de hacer un grupo, un acordeón, un bandoneón, un teclado, para tocar ese día. Y la verdad que me gustó la idea. Pero bueno, tengo que consultarlo con Mariano y con Diego, que son mis compañeros, ¿no? La última, digo, esto es un respaldo a tanto amor por la música, tantas noches desvelado, disfrutando de un vasito de vino, pero también cantando en tantos escenarios, de buena onda, para alegrar a la concurrencia. Pero, digo, tal vez pueda ser un punto de inflexión en tu carrera. Yo creo que es un pequeño premio que nos da la vida a, bueno, a tantos años de estar cantando, de ir de un lado para el otro. Pero yo creo que lo más lindo de todo esto es toda la gente que uno va conociendo y todos los amigos que va obteniendo gracias a la música, ¿no? ¡Gracias!